Esa mujer con alma de flor Lleva dentro en la raíz tal fortaleza Ni con sangre la caló el pavar Si en la muerte dobla la cabeza Sabe que la palma es un suspiro Coronado de esperanza y de belleza Una flor que la buena sabía en fina irá reparte Una flor que se a fuego insulta ni anda a llarte Una flor que estalla hasta cegar a todos los domates Una flor que al nombrarla acudirán las mariposas Una flor verdadera, desbordada y espinosa Que vuela otra vez y sale el ángel todo despreciable Interminable Una mujer Inmarchitable Una mujer Inolvidable Una mujer